mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita de Ross hoy vamos a empezar aquí en las bolsitas en nuestra sección favorita a ver qué encontramos ok vamos a cruzar los dedos que nos encuentremos muchísimas cosas súper ok aquí está esta en verde es de la marca Dunes y sale a 40 en color verde bien bella cierra con un botón tienen la azul marino que es de la misma marca y pues me imagino que va a ser el mismo precio 40 dólares esta Tommy Hill Baker es como colchonadita y sale por el bajo precio de 40 dólares bien hermosa 3 se curra para hacerse Crash Party y las agarraderas otras como dije 40 y precio original 158 está grandecita está en color verde tiene cierra al centro dos compartimentos a los lados 128 el precio original y la tienen aquí por 30 de la marca Tommy Hill Baker súper abombachadita 30 dólares es una mega especial 30 dólares y está preciosa tiene la correa para hacerse Crash Party miren esta belleza que está aquí abajo es de 25 dólares de la marca Darcy Marks tiene este coleccioncito aquí creo que va para el otro lado la correa a Cross Party es así a ver si les puedo enseñar cómo es de la parte de adentro nada más que está toda mal colgada ahí está cierran la parte de arriba abre aquí es toda negra de adentro tiene un cierre aquí y esto es lo que le cuelga ahí creo que cruza para acá no a ver vamos a cerrarla así es como estaba está muy pero muy bonita la bolsita cuadradita bien grandota y aquí tienen otra de la misma marca que sale a solamente 18 dólares esta creo que no es Cross Party pero vean cómo corre el cierre para acá grandísimo largo otra aquí está diferente de la marca June y sale a 30 dólares esta cierra aquí con un botón y tiene cierre todo alrededor tienen varias nuevas aquí está esta de la marca Tommy Hilfiger mochilita toda blanca dice que el precio de ella es de 33 dólares 128 el precio original y es así bien hermosa solamente tiene el compartimento pequeño ahí y el grande este esta se las enseñó el otro día y aquí tienen una de la marca que es toda negra que sale a 43 dólares miren esas correas hermosas está bella en algo que me llamó la atención solamente por este es una bolsita toda negra pero tiene su corazón citó ahí en rosadito fuerte tiene cierre en la parte de arriba es fashion bag pero no tiene el precio acabo de encontrar esta que es de la marca Aldo en negro tiene interior todo rojo y trae una crossbody incluida que se me hizo súper eso y está bonita con ese interior así muy bella 30 dólares por esta a ver si podemos ver el interior de esta también es roja la crossbody está muy hermosa me gusta me gusta es así y vean algo luego encontré esta otra que es de la marca Tommy y es en un color cremita pero el interior es en un hot pink y está bella verdad 35 dólares por ella la revisé a ver si es reversible pero no no lo es está súper hermosa aquí atrás y tú está una nueva también de la marca steam margen trae el monedito tiene la correa amplia y su cadenita que va hacia el frente aquí está bellísima sale a 28 dólares en este color vino bien hermosa me gusta pero como les digo a mí me gusta todo así que no cuenta vamos a mirar un poquito de brasieres que iba pasando por aquí vean qué preciosuras tienen aquí al frente Estos son de la marca Juicy Couture Traen tres brasieres Todos de color hermoso Y salen a solamente 20 dólares Son así de la parte trasera Muy bellos los colores Si las vendría enfocadas Espero y si Si no pues aquí van otra vez De la marca Madden Form Salen a solamente 7 Así de la parte trasera Y aquí tienen otros de la marca Juicy Dos brasieres por 15 dólares Oh tienen el nombrecito ahí en el strap Y enseguida Están estos de Rachel Zoe En 7 dólares Están muy sexy Saber de la parte trasera Son así Prima Valentina De 12 dólares Estos son de maternidad Aquí se les desengancha en esta sección Están super Me gusta Aquí está el segurito En esta etiqueta rosadita Eso es lo que quiere decir Que son de maternidad Ok A ver Parece que aquí está otro De la marca Bully En 9 dólares Y estos de Jessica Simpson Son 3 de ellos Que salen a 20 Son así En casuelitas Y ollitas Alguien me pidió Que se las enseñara Así que aquí vamos Ok Esta tiene su tapadera Sale a 20 dólares Creo que estas Se pueden usar Como parrilla De Eléctrica Bien bonita Una ollita En este color Digamos Menta Está agarrada La tapadera Así Sale a 18 dólares Y esta Está perfecta Para un caldito En este bello color De 10 dólares Esta también viene Con su tapaderita Incluida Esta me encantó Porque está Super grande Está perfecta Como para un mole Pero bastante Mis amigas Que comamos unos 5 días derechitos Puro mole 22 dólares Por esta Mis hijos se enojan Porque hay veces Que hago comida Además Pero yo con la maña De que no quiero Volver a hacer comida En unos días Y mis amigas Los enfado Como con los caldos En 15 dólares Esta Aquí tienen una Pequenita De 17 Esta me gustó La vez pasada Como para calentar Poquita de su comida Pero No sé por qué No me la llevé Y me sigue gustando Está a 13 dólares Tiene la tapadera Muy pequeñita Bueno Sí sé por qué No me la llevé Porque ya no ocupo Cosas Mis amigas Tengo de más Ya no hay Ni dónde acomodar Aquí tienen 4 copas Bueno Estos son vasitos ¿Verdad? En 5.99 Copitas Para el vino En solamente 6 Son 4 de ellas Copitas En 10 dólares Disculpen la música Está súper alta Vámonos de aquí Para la miel Miren qué bonita En solamente 5 Tienen 2 de esas Voz En 5 Esta que dice Reina Para la mamá reina En 6 Estas también Están muy bonitas Nada más Que no tienen precio Dejen Reviso esta Esta sí 5 dólares Por ella Y aquí las tienen Así también Por 5 Miren todo eso Para sus aceites El vinagre 5 dólares Y esta viene así Ya todas las tacitas Que son de Halloween Ya bajaron de precio Esta una La han rebajado Era de 4 dólares Pero ya mis amigas Ya todo dio un rebajón Este está hermoso Sale a solamente 4 dólares De Mickey En 5 Las tacitas De Mario Estas salen A 4 Unas calaquitas En solamente 4 dólares Mi princesa Tiene acá Estos Que se le hicieron Bonitos Salen a 8 Este Dice que están Hechos en Tailandia Y el otro Sale a 17 dólares Actualmente dicen Si los pueden usar Uno para Ensaladas O cosas así Pero este no dice nada Estas creo que sí Se las enseñé El otro día ¿No? Son dos Para hacer un postrecito Algo bien rico Salen a 7 dólares Creo que no se las enseñé Y aquí tienen Estas otras ¿Qué es esto? De Kate Spade Es un set Miren Este sale A 40 dólares Corredores Para la mesa 10 dólares Por este En plateadito Es como un gris ¿Verdad? Este está Más como plateadito 10 dólares También Aquí tienen En verde Que sale A 9 dólares Algo como Navideño Tapetes En 13 dólares Estos traen En 3 tapetes Miren este En solamente 9 dólares En 9 dólares Este Es el del calabazas Que les enseñé El otro día Creo No Este tiene menos Doradito Y plateado Estos ya los miramos Hace tiempo atrás Que son así Y salen a solamente 10 dólares Dorado Con verde En 9 Y aquí tienen Este de 8 Este con girasoles Me gusta Miren que bonito Miren que bonito ¿Dónde estás precio? Es de 11 dólares Que bello Unos tapetes Halloweenos En 9 Tienen un poquito De todo Eso también Ya debería de haber Rebajado Nada más Que no se han llegado Aquí las rebajas Es lo malo En café Y doradito Este En solamente 9 dólares Muy bonito El color De este En 9 dólares También Esta Nos encantó A mi nena Y a mí Miren que bonita Con sus aretitos Salen solamente 8 dólares Y también Nos gustó Esta La tiene Mi bebé Sosteniéndola Esta hermosa Ahí tienen El pavito S Dorado Que ya les enseñé Hace tiempo atrás A ver Esta rueda De elefantitos En 15 dólares Y es así De la parte De abajo Piña En dorado 10 dólares Por esta Bendecido En 5 Y ese En 7 Aquí tienen Esta señora Muy bella Sale a 13 Otra hermosura De 13 De 13 De 13 Gracias por ver el video. También nos encantaron estas en $7. Ya tenemos rato aquí dando vueltas en la tienda. Bien divertidas las dos. Andamos comprando cositas para nosotras en $7, que es una zorrita, pero se divierte uno a gusto. Este es de $9. Y aquí tienen las que me gustaron a mí la vez pasada. Bellísimo todo. Miren nada más, ya cómo está de lleno. Ahora sí, hay bastante, pero bastante cosa de Navidad. Aquí tienen este, que sale a solamente $11. Qué curiosito. Y tienen acá este otro, señor bien flojo. Tiene la bolsa de regalos ahí. Y este, a ver en cuánto sale. Es de $40. Piñitos en dorado, $10. Aquí tienen este otro, que prende lucecitas en solamente $8. ¿Y qué son estos? Tazitas en solamente $7. Acá tienen así en ese color y en rojo. A ver, vamos a revisar qué llegó en zapatitos el día de hoy. Parece que volvieron a llegar algunos de estos. $6. Y medio de $28 dólares. Aquí tienen otros, pero ¿saben qué número serán? Tamaño 8. Y sí llegaron porque ya no había más. Yo andaba buscando en otros tamaños y no encontré. $75 dólares, tamaño 10, de la marca Michael Kors. Botitas. Estas son de $25 dólares y la marca son Clefs. Parece que estas son en tamaño... ¿Dónde estás, tamaño? Tamaño 10. Seca. Chunky. Alguien me preguntó que qué quiere decir Chunky. Chunky son como así, como bien bultositos. Eso es lo que quiere decir. Estos salen en $40 dólares. Y qué hay ahí metido, en la parte de abajo. Son de Colette Spring en $6. Y medio por $25. Blanco y negro. En color blanco de la marca Nike. Estos son de $30 dólares. Y son tamaño 7. Están muy bonitos. Y en lo que se siente por dentro, están comodísimos. A ver, aquí están otros. Estos en cafecito son de $50 dólares, pero creo que estos son de hombre. Son en tamaño 12. Unas botitas en rosadito. Son de la marca UGG y salen por $50 dólares. Estas son tamaño 6. ¡Qué bonitas! De la marca Under Armour en $37 dólares. Bueno, mis amigas, aquí las dejo. Que el Eterno me las bendiga. Nos miramos hasta mañana. Adiós.